¡Soy colombiano! Soy de Colombia Un país de fe, café, amor, botones Que abre de par en par los corazones El que descubre su belleza De la Guajira al Amazonas doy descalzo Hiciendo en mi piel las vibraciones Allí sus habitantes también gozan del Cañón de Chicamocha y tienen su propio teleférico Más criollo pero que divierte y ofrece adrenalina Veamos En Ricaurte el turismo se disfruta Atravesando el río Chicamocha por cable Más de 300 metros propicios para sentir adrenalina cuando se atraviesa el río Son los cables que facilitan el transporte de productos y personas pues la corriente del río imposibilita el cruce Para nosotros los que vamos y lo vemos de forma de vacaciones pues es algo muy turístico, muy bonito El cable es utilizado en nuestro corregimiento para el paso de los productos además para el paso de los muchachos al colegio Es un medio de transporte que obviamente esperemos que algún día solo utilicemos para divertirnos pero por ahora la gente de la región lo utiliza por necesidad y esperemos que algún día los entes gubernamentales nos ayuden para hacer un puente para pasar hacia el municipio de Molagavita pero por ahora no solo es turístico no es solo de un deporte extremo sino además es para el paso de las verduras para el paso de los niños, de la gente Marcando pasos fue testigo de la adrenalina que se siente Acompañados por habitantes del sector cruzamos el río Chicamocha en el teleférico Criollo de Ricaurte Un paseo muy divertido y cargado de aventura Hola, ¿cómo están? Es una experiencia muy bonita además la gente utiliza el cable no solamente ellos no lo utilizan por deporte ellos lo utilizan por necesidad En este corregimiento es muy común el arnés que se requiere para colgarlo al cable pues es indispensable cruzar el río y de esta forma trabajar en sus tierras Marcando pasos sus vecinos le encargan el pan que vende a 200 pesos unidad un trabajo complementario a sus labores y de esta forma Más información www.mesmerism.com Yo pienso que eso ya está como pasado un poquito de moda, entonces los invitamos a que vengan a mirar la naturaleza, que conozcan qué es vivir entre la naturaleza, que no tienen problemas, aquí puede uno caminar tipo 10, 11 de la noche y a uno no se encuentran ni moscos en el camino. A los hijos de San Joaquín, a los que no son de aquí, invitarlos a que vengan a conocer nuestro municipio. Es un municipio que tiene todas las clases de temperatura. El municipio está ubicado a 1.800 metros sobre el nivel del mar y estuvimos a 800 metros sobre el nivel del mar en la orilla del Chicamocha. Tenemos páramos en la parte alta a 3.000 metros de altura. Que es el turismo de ahora, que es hacer caminatas, que es conocer, que es disfrutar. Darles una oportunidad de que conozcan este bello municipio, un pesebre y obviamente que se den la oportunidad de conocer de verdad un municipio acogedor y a la vez extremo y que ojalá nos visiten a todas las veredas. Yo soy de San Joaquín, la tierra de los fiqueros, donde hacemos las mestizas y de fique los sombreros. Dios bendiga siempre la tierra donde nací, donde yo me he criado y donde sé que moriré, donde yo en las noches su luna puedo mirar y al oír las aves puedo ver su amanecer. Tierra donde el pique es su cultivo principal, con el cual la gente hace dinero pa' comer, pa' arreglar sus fincas, también para parrandear y para en las fiestas allá en el pueblo beber. Hay muchas personas que ignoran que existes tú, pueblito querido, gentil, alegre y cordial. Pueblito tesoro, en mi canción yo te llamé, y hoy con mucho orgullo aquí yo te vuelvo a cantar. Marcando Pasos llega hoy al final de un capítulo más, porque la integración del Gran Santander es nuestro compromiso. La gente hace dinero pa' comer, pa' arreglar sus fincas, también para parrandear y para en las fiestas allá en el pueblo beber. Hay muchas personas que ignoran que existes tú, pueblito querido, gentil, alegre y cordial. Pueblito tesoro, en mi canción yo te llamé, y hoy con mucho orgullo aquí yo te vuelvo a cantar. Gracias.